Una chica sufre bullying en su escuela, por lo que su hermana tendrá que buscar venganza. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar Who are you? La historia comienza con nuestra protagonista llamada Eombie, contándonos que en su escuela un grupo de bravucones la molesta todo el tiempo, a tal punto que está considerando hacer la autodesvivición, pero no lo ha hecho porque le gusta ir al orfanato donde creció, para darle de comer a los pequeños, y resulta que Eombie fue separada de su hermana gemela Byul, quien tiene una vida tranquila y llena de personas que la apoyan, especialmente este compi llamado Jian. Él ha estado enamorado de Byul desde que eran pequeños, y le prometió que algún día ganaría una medalla de natación y se la regalaría. Un día mientras Byul está con sus amigas, recibe un mensaje de alguien desconocido, y al parecer le dijo algo preocupante, pero aún no sabemos qué. Byul va a un puente y ve que Eombie se acaba de lanzar al mar, así que rápidamente va a ayudarla, y como ella ya sabía sobre la existencia de su hermana gemela, decide desaparecer, para que Eombie tome su vida. Y se preguntarán, ¿por qué Chuchas hizo eso? Bien, pues resulta que la vida de Byul no era tan perfecta como parecía, ya que tenía problemas con alguien que aún no conocemos, y todo el tiempo la lastimaba. En el presente, Eombie despierta en el hospital al lado de la mamá de Byul, quien la confunde con su verdadera hija. Los médicos le dicen a la doñita que su hija acaba de perder la memoria, porque ingirió mucha agua, así que ella le pide a los amigos de Byul que vayan a visitarla, para que poco a poco vaya recuperando la memoria. Unos días después, Eombie sale del hospital y va a la escuela, donde conoce a un chico llamado Tae, el cual desde un inicio se da cuenta de que ella está actuando muy raro, pues la verdadera Byul solía ser muy extrovertida y segura de sí misma, y pues Eombie es todo lo contrario. Al terminar las clases, las amigas de Byul invitan a Eombie a ir al karaoke. Al llegar al karaoke, todas sacan los pasos prohibidos. Al día siguiente Tae se acerca a Eombie, y le pregunta si realmente perdió su memoria, a lo que ella le dice yes, 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 claro que yes, así que Tae intenta aprovecharse de la situación, y le dice que en el pasado ella solía decirle que quería que fueran novios, pero Eombie no le cree, y le dice que está condenada a nunca volver a saber cuál es la verdad, y al escuchar esto Tae se disculpa, y le dice que en el pasado ella no solía tratarlo muy bien, además que él es el hijo del director de la escuela. Por otro lado, las amigas de la prota están teniendo un problema con Young, ya que al parecer ella se robó un collar muy costoso. De vuelta con la prota, ella y Jan están jugando cerca de la piscina de la escuela, cuando de pronto ella se resbala y se cae al agua, y es en ese momento cuando recupera su memoria. Al salir de la piscina ella regresa a casa, y le escribe una nota de despedida a la mamá de Biul, y le cuenta que su verdadera hija se sacrificó por salvarla. Cuando la doñita lee la carta, rápidamente va al orfanato para buscarla, y es así como conoce a una de las maestras de ese lugar, quien le cuenta que Eombie ha tenido una vida muy difícil, pues todo el tiempo la molestaban, y fue por eso que hizo la automorición. Y sí, todos piensan que Eombie está con Diosito. Al escuchar esto, la doñita va a buscarla, y la encuentra en el lugar donde ponen las cenizas de los estudiantes huérfanos que fallecieron. Y en ese momento nos enteramos que Biul, se murió intentando ayudar a su hermana, y sus cenizas están en el orfanato porque pensaron que era Eombie. Como la doñita no quiere perder otra vez a una hija, le pide que tome el lugar de Biul, y se queda a vivir con ella, y a pesar de que Eombie no está muy segura, termina aceptando. Al regresar a casa, encuentra una medalla de natación que le dejó Yan, así que le envió un mensaje diciéndole que se le olvidó su medalla, pero el compi le dice que ahora le pertenece, ya que por fin cumplió su promesa. A la mañana siguiente, las amigas de Biul se dan cuenta de que la prota tiene diferente letra, así que le preguntan si es posible que también hubiera olvidado cómo escribía. Y como Eombie no quiere que le hagan más preguntas, va a la enfermería para quedarse ahí, hasta que terminen las clases, pero luego se da cuenta de que no está sola, pues Tae está haciendo lo mismo que ella, perdiendo el tiempo en la enfermería, así que ella le dice, nos vamos a entender muy bien. En la cafetería, algunos alumnos están hablando acerca de la mamá de Tae, y dicen que ella se metió con el director para quitarle todo su dinero, y como era de esperarse, Tae se emperra, y se agarra a madrazos con ellos. Eombie trata de meterse en la pelea para calmarlos, pero también termina lastimada, así que Jean la defiende, y le dice que si no se calman llamará al director. Esa misma noche, Tae y Eombie se encuentran por accidente, así que él le pregunta por qué lo defendió, a lo que ella le dice que fue porque estaba perdiendo la pelea, y gracias a esto, ellos dos se empiezan a hacer más unidos, por lo que Jean se pone súper celoso. Un día llega una nueva estudiante llamada Kang, por lo que todos se emocionan, excepto Eombie, ya que ella es la bravucona que la molestaba todo el tiempo en el orfanato. Cuando la bully ve a Eombie, rápidamente trata de intimidarla, y le pregunta por qué todos la llaman Biol, pero la prota se hace a la mensa, y le dice que ella es la hermana gemela de Eombie, y se enteró que ella decidió desvivirse porque unas bravuconas tontas la molestaban, y justo en ese momento llega Atae, y le pide a Kang que se retire. Como el compi escuchó toda la conversación, comienza a sospechar que Eombie no es Biol, pero a pesar de eso, él la sigue tratando muy bien. Con el paso de los días, Kang se vuelve muy cercana a las amigas de Eombie, a tal punto que ellas comienzan a tener ciertos problemas con la prota. No conforme con esto, la bully logra recuperar una carta que había escrito Eombie, y va a mostrársela a Atae, y le dice que ella tiene una escritura muy diferente a la de Biol, pero como Tae está hasta la madre de esa tipa le dice, no te metas en esto, o te va a ir muy mal, y luego va por Eombie, y le pide que no entren a clases por ese día. Durante los siguientes días, Kang sigue y sigue jodiendo a nuestra prota, por lo que Eombie se vista igual que Biol, para que la bully la deje de ver como Eombie, pero pues esto no funciona, ya que la loca se obsesiona con la prota, y hasta le pide a su papá que haga un test donde compare la letra de la Eombie del orfanato, con la letra de la Eombie de la escuela, y como el test sale con 95% de coincidencia, ella va a amenazar a la prota con revelar que está haciéndose pasar por Biol, pero Eombie le lanza las hojas del test, y le dice que si trata de hundirla, entonces ambas se hundirán juntas. En la clase de historia, Eombie se da cuenta de que alguien robó su cuaderno, por lo que rápidamente culpa a Kang, pero esta se hace la ofendida, y niega todo, pero para su mala suerte, los demás encuentran el cuaderno de la prota en su mochila, por otro lado Tae lleva a Eombie a la azotea, y la llama por su verdadero nombre, y le dice que no le importa a quien sea, pues lo único que quiere, es estar a su lado, y luego le promete que le ayudará a proteger su secreto, hasta que esté lista para decir la verdad, por desgracia Jan escucha la conversación, así que rápidamente confronta a Eombie, y como ella está cansada de mentir, le dice toda la verdad, así que Tae va a visitar la tumba de Biol, un día, alguien anónimo publica un post en el blog escolar, donde revela que la razón por la que transfirieron a Kang de la escuela, es porque era una bully de mucho cuidado, y por su culpa una chica se desvivió, y cuando los demás se enteran de esto, todos apartan a Kang, por otro lado, Tae le pregunta a Eombie si ella fue la quien reveló esa verdad, pero para su sorpresa, le dice que no, y como la bully piensa que si fue ella, le envió un mensaje a Jan diciéndole que revelará la verdadera identidad de Eombie, pero como él está teniendo sentimientos de amor hacia ella, corre más rápido que Flash para llegar a tiempo, pero en eso, Piki, un carro lo atropella, y le lastima el brazo, pero el pana se levanta como si nada, y logra llegar a la escuela, Kang le dice a los demás que Eombie está fingiendo ser Biol, hasta muestra las pruebas de escritura y demás, pero Tae le dice, deja de decir mamadas Mary Jane, y al mismo tiempo llega Jan, y le dice, ya siéntese señora, y luego ambos dicen que Eombie tiene una hermana gemela, y ella fue la víctima del bullying que le hacía a Kang, gracias a ellos dos, el secreto de Eombie sigue estando a salvo, y lo bueno de todo esto, es que la bully quedó como una mentirosa, como las amigas de Eombie se dan cuenta de que Kang solo quiere lastimarla, le dicen que ya no se juntarán con ella, un día la verdadera Biol llega a casa, y le revela a su mamá que no estaba muerta, andaba de parranda, resulta que Biol fingió su muerte, porque una maestra de la escuela la estaba acosando, ya que su hermana menor sufrió bullying, y Biol nunca hizo nada por ayudarla, y un día ella tuvo un derrame cerebral, y se desmayó en plena clase, pero nadie la ayudó porque pensaron que se había quedado dormida, y el director de la escuela hizo todo lo posible, por ocultar que ocurrió este accidente, al mismo tiempo, la maestra logra revelar la verdad, así que la policía arresta al director, por encubrir lo que pasó, y vemos que Tae no se siente mal por su papá, porque él siempre fue muy malo con él, un día la bully engaña a Biol para que vaya a la escuela, y cuando los demás ven que hay dos Biols, Eombie les cuenta la verdad, y por suerte nadie la juzga, porque entienden que solo estaba huyendo de la bully de Kang, y una vez más la bully queda como una mensa, y más aún porque Biol le da su merecido, después de esto, Eombie regresa al orfanato, mientras que Biol habla con Jian, y le dice que siempre lo verá como un amigo, como Tae no quiere estar sin Eombie, va a buscarla y le pide que regrese, y como Biol se va a estudiar a otro país, ella acepta, y al final vemos que todos los amigos que hizo, la saludan con mucha emoción, y por cierto, la bully se va de la escuela, y se disculpa con la prota, y así es como finaliza esta película, espero te haya gustado el video, agradecería mucho que dejaras un me gusta, y te suscribieras para ver más videos épicos, recuerda seguirme en mis redes como Facebook, TikTok e Instagram, gracias por ver, y te espero en el próximo video.